Una camioneta terminó volcada sobre la carretera que conduce del hospital a Adjuntas del Río, llevándose consigo gran parte de la barra de contención y un cable, al parecer, de energía eléctrica. Eran las primeras horas de este miércoles 5 de abril, cuando una llamada a la Central de Emergencias 911 dio el reporte de un vehículo volcado sobre la carretera que conecta al Hospital General con Adjuntas del Río, cerca de la comunidad San Sebastián de la Y. Rápidamente, paramédicos a bordo de una ambulancia de protección civil, así como agentes de tránsito municipal, se dirigieron al sitio en mención de manera inmediata. Al llegar al lugar, se encontraron con una camioneta blanca con tablillas de circulación del estado de Guanajuato, volcada, dejando a la vista las llantas. Se pudo saber que en dicha unidad viajaba una persona, la cual fue valorada por los paramédicos de protección civil, quienes determinaron que solamente presentaba lesiones leves sin requerir ser trasladado a alguna unidad médica. Minutos más tarde llegaron familiares del accidentado, siendo estos quienes se llevaron al conductor de la unidad siniestrada. Sobre la mecánica de los hechos, se desconoce hasta el momento lo que originó que esta unidad terminara volcada en el carril que conduce del Hospital a Adjuntas del Río, y que de este accidente, una de las llantas se desprendiera, así como más partes de la carrocería, e incluso de la fuerza, se llevó una gran parte de la barra de contención. Finalmente, la unidad en su andar logró llevarse un cable, aparentemente de energía eléctrica, el cual posiblemente está relacionado con varios reportes recibidos de colonias cercanas al hospital, los cuales mencionaban la falta de luz en distintos hogares. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero, con imágenes de Shrestan García.